Hasta el 2020, según Inegi, había en Hermosillo cerca de 500. Según el DIF municipal el año pasado, eran aproximadamente mil. Pero nadie sabe a ciencia cierta quiénes y cuántos son hasta ahora. Es una tarea incompletada. Son las personas sin hogar que deambulan por las calles de Hermosillo según horario, día y época del año. Una gran parte de ellos en condiciones absolutas de reintegrarse a la sociedad, pues cayeron en situación de indigencia por circunstancias superables en sus vidas. Ya sea adicciones, violencia familiar, la incapacidad de forjarse un patrimonio, enfermedad, abandono, migración o incluso soledad. Seres humanos que por increíble que parezca no cuentan con familiares directos o cercanos. Muchos de ellos y ellas con absoluta claridad de pensamiento y conscientes de su situación, quisieran una puerta de oportunidad mínima, un empujoncito, algo que los obligue a levantarse y ver el entorno con otra perspectiva. Regularmente son invisibles ante la sociedad. Problemas van y vienen. Cada persona con sus propios triunfos y fracasos pasan a su lado. Se los topan. Casi tropiezan con ellos en alguna banqueta o escalera y las prisas no dan tiempo de voltear, de decir buenos días o buenas tardes. Mucho menos de ofrecer una botella con agua al menos. Si logran ser vistos, es con miedo. Su aspecto no es el mejor ni el más agradable y le sacan la vuelta. Se cruzan la calle o con aspavientos algunos hacen señas de no acercarse. Ellos, callados, respetan, se agachan y siguen su deambular sin fin. Y hace rato vine, le chequeé la presión, todo trae bien, todo. Todos los signos, presión, corazón, temperatura, azúcar. ¿Ves? Ahí no lo reciben en otro albergue. Nosotros hablamos con la autoridad hace rato y ellos dijeron que no podían hacer mucho. Y otra vez me llevé a uno desde las 3 de la tarde. No me lo recibieron. Eran las 8 de la noche y me lo recibieron. En el hospital general. En los albergues tiene que ir un familiar. Tiene que ir un familiar de la persona. Y no sé si llegaron a las 7. Tienen su protocolo, pues. Diputados discuten cada año sus presupuestos, temas de inseguridad, obras públicas, salud, educación, programas sociales para los más necesitados. Pero de ellos nadie habla. Como si estuvieran excluidos de todos esos problemas, como si fueran de otro planeta y ningún derecho humano los alcanzara. La indigencia es un problema social. Quizá el más añejo del mundo. Para el que al menos en México no se trata, no se discute, no se explora, no se tiene conciencia de él. ¿Qué dependencia o nivel de gobierno los atiende? ¿Quién les ofrece humanamente alimento o atención de salud? Ya no digamos un techo. El gobierno de Hermosillo arrancó en octubre del año pasado un programa que por su reciente lanzamiento apenas alcanza a aportar algo para visibilizar por primera vez el problema en la ciudad. Es el programa Ayudar, a través del cual se brinda apoyo de retorno a sus lugares de origen a quien así lo solicita, con toda una atención integral previa, aseo personal, alimentación, descanso y pasaje completo. Hasta hoy van 287 personas beneficiadas, pero según las cifras del mismo DIF, aún viven en las calles de Hermosillo más de 700 individuos, entre hombres y mujeres sin un techo. Pero ojo, de esas 287 que regresaron a sus estados, no hay seguimiento, no se sabe si ya cuentan con alguna protección, lograron llegar con sus familiares o se siguen deambulando en las calles del país. Aquí, en Hermosillo, antes de este programa, en diciembre de 2020, en plena pandemia, abrió sus puertas el Centro Galilea, ubicado en la Colonia Palo Verde. Un espacio pensado no solo para apoyarles en la inmediatez con comida y un techo en temporadas de clima extremo, ya sea en invierno o como el que estamos viviendo en este verano. El Centro Galilea opera con un programa similar a un tipo internado en el cual se les brinda la oportunidad de capacitarse en algún oficio. Se trabaja en sus hábitos de aseo personal, descanso adecuado, alimentación y convivencia, en el que el intercambio de experiencias los hace volver a sentirse parte de la sociedad. Andaba en las calles, hacía lavado de carros y todo eso y me brindaron ayuda aquí en Galilea y gracias a Dios la señorita, la coordinadora de aquí, la señora Claudia Villa, me recomendó en un hotel primeramente para trabajar y entré a trabajar en el hotel, pero pues andaba buscando mejores aptitudes, un mejor sueño y gracias a Dios ya lo logré. Y hoy entro a trabajar en una empresa de seguridad. No quiero encontrar un dinero y pues estar bien. El Centro Galilea para mí, para muchas personas, muchos compañeros es una ayuda muy espectacular, una ayuda que no donde quiera se les brinda. Tenemos cama, tenemos lugar para bañarnos, aseo, ropa, comida y una estancia privilegiada. Mira, observen los abanicos, las camas, si no están un poco a saber porque nosotros mismos no queremos tener una cultura disciplinada de limpieza, pero se presta. Tenemos todo el tiempo suficiente para juntar hasta los trajes y ayudar en muchas cosas, pero pues la cultura de nosotros es un poco más baja, es el nivel de que nos vale gorro al modo de cómo se habla en las calles, pero es excelente la ayuda aquí en Galilea. La regla es portarse bien, ofendernos para nada entre nosotros mismos los compañeros, no ofendernos para nada entre nosotros mismos los compañeros, respetar las reglas que son hacer el aseo, la limpieza y ellos mismos nos buscan un empleo para superarnos personalmente. La alternativa que tienen aquí en Hermosillo es excelente, pero porque hay personas en la calle, eso la verdad no lo entendería. No podría explicárselo porque son personas que analizan el punto, nos canalizan a nosotros mismos y ellos sacan un diagnóstico de la problemática de las calles o de nuestra forma de ser, porque dejamos las familias, porque casi no lo sé explicar la verdad. Primero eran 19 personas en situación de calle cuando el Centro Galilea abrió sus puertas. ¿Por qué no todos son llevados ahí? Porque tienen que partir de su voluntad el explorar una posibilidad de cambiar sus vidas, un esfuerzo para dejar vicios y recibir apoyo profesional. Sí, sí, sí. Nos conocemos y nos seguimos viendo. Acércate el grupo, ven acá al Centro Galilea, al albergue. Pero pues, como les digo, muchos piensan diferente y creen que aquí estamos sujetos o que estamos esclavizados o que estamos obligados. Muchas de las veces que hasta piensan que nos dañan, pero no. Al contrario, bien limpio, bien bañado, bien desayunado, bien comido. Aún así, la indigencia sigue siendo un problema de todos y de nadie. Los esfuerzos del gobierno tomado de la mano con la sociedad organizada son excelentes, pero aún falta mucho por hacer. Gracias. 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 Gracias.